En tan solo un mes, la expo de productos chiapanecos en Superfarmacias Esquivar ha dado buenos resultados. Las salsas, los cafés y las bebidas, entre otros 72 productos que se ofertan en los anaqueles, se han desplazado mejor de lo que se esperaba. Realmente ha tenido un incremento, ha tenido un, bueno antes yo creo que aunque estaban exhibidos, no tenían la venta que se deseaba, pero a raíz de que hubo un evento, empezó a subir la venta y sí incrementó aproximadamente que será un 20%. Los consumidores han hecho suyos los productos que ofrecen las 25 empresas chiapanecas participantes. El café chiapaneco es lo que más me gusta porque he usado a mi amadez y siempre lo he consumido. Están muy bien porque son sabores originales, naturales, que es lo que deberíamos de consumir y no consumir tanto refresco. Lo natural, sobre todo ahorita en que habemos muchos gorditos. El chiapanecos es lo máximo, la verdad son buenos productos, por ejemplo yo ya probé el avena Aranto, este es súper, súper energético. La verdad les recomiendo todos los productos de chiapanecos, es excelente calidad, 100% natural. Yo acostumbro a comprar cosas naturales, ¿por qué? Porque no tienen conservadores y ayuda al organismo. Durante cuatro meses estas empresas estarán en periodo de prueba, pero debido a la buena aceptación de sus productos, la gran mayoría permanecerá un buen rato en los anaqueles. Les invita a las personas a que sigan consumiendo los productos chiapanecos, que en todas las farmacias esquivar contamos con estos productos, que debemos apoyarnos a nuestra propia economía y yo creo que esa sería una fuente también de trabajo para nosotros mismos. Actualmente los productos se encuentran en 70 puntos de venta, distribuidos en las sucursales de Comitán, Tapachula, Palenque, San Cristóbal, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. En las imágenes Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiú, 10 Noticias.